Hola amigos, hoy tenemos aquí a Colipada. Por Dios, la semana pasada nos adoptó este pichón huérfano que alguien había retirado de un balcón y condenado a morir. Entonces siempre que tenemos parejas de palomas podemos probar si tienen nido y huevos con vigilancia como tenéis otro vídeo donde se explica cómo se hace una adopción de pichones si nos lo adoptan y entonces lo cuidan ellas. Si no tenemos palomas obviamente lo tenemos que cuidar nosotros que tenemos todas herramientas de conocimiento al respecto. Vamos a verlo un poquito. Queríamos aprovechar este vídeo para hablarle de las palomas colipavas. Aquí tenemos una. ¿Qué son las palomas colipavas? Como su nombre indica una paloma de raza que tienen como la cola cuando un pavo la abre un macho que se le pone así. Entonces estas palomas son de raza y son la que más frecuente es abandonada y perdida. Entonces recibimos muchos avisos de colipavas, tendremos por lo menos 10. Normalmente son blancas pero las hay también de otros colores. Y normalmente las pobrecitas pues viven en jaula y sufren este maltrato de ser consideradas animales que deben ser encerrados por su belleza. También se las utiliza a veces para sueltas en bodas que es ilícito puesto que se pierden animales de compañía. Y bueno en este caso nos ha adoptado el pichoncito y además de conocer a las palomas colipavas vamos a ver cómo se podría ver la edad de un pichoncito. Pues tenéis en nuestra web que ahora os dejamos el enlace una secuencia de fotos del primer día a 30 días para que podáis con las fotos comparar el pichoncito que os habéis encontrado y saber qué edad tiene. Por ejemplo tiene muy poquita colita que ahí podemos ver que es un pichón de unos 8 días. Entonces, ¿qué vamos a poder fijarnos? En la cantidad de plumor amarillo, en su tamaño, en el tamaño de la cola, que hasta que no tiene dos semanas es bastante cortita. Y como siempre ya sabéis que cuando tengamos un pichoncito lo primero es que tenemos que chequearles, es chequear su salud, que también tenemos un vídeo al respecto de cómo se chequea en dos minutos lo más básico de un pichoncito para ver si está todo bien. Y como veis aquí la mamá pues dice que los pichones no se tocan. ¡Ay pobesita! Y bueno, esto es lo que queríamos contaros hoy, que conociérais cuáles son las palomas colipabas o colabanico. Recordad que las palomas son hirícolas y el pichón no va a salir del nido hasta que esté preparado a las 8 o 12 semanas, depende del nido que tenga, el susto que tenga, a veces salen a la cuarta y bueno, están muy poco preparados. Si nos encontramos un pichón, recordad que hay vídeos de cómo alimentarlo, no hay que estresarse, a la sexta o octava semana de vida ya empieza a comer solito y hay que seguir con las etapas del rescate a la libertad para luego poderlo liberar con 3 o 4 meses de vida y darle la oportunidad que luego puede vivir hasta 15 años en libertad y hacer su vida silvestre. No nos vamos a agobiar porque hay vídeos de cómo hacer todas las etapas. Las primeras semanas hasta que coma solito serán las más duras de trabajo para su nueva mamá humana, pero luego nada, luego el pichoncito pues va a requerir cierto espacio y ciertas condiciones de entrenamiento, pero podremos ayudarles ya que no suelen ser animales que se acepten en los centros de rehabilitación. Entonces cuando nos encontramos un pichón huérfano tenemos que ayudarle nosotros mismos, hay vídeos al respecto, los vamos a alincar. Y sobre las palomas colipabas evidentemente si encontramos una en un parque o por ahí perdida, como son de compañía y de palomas, normalmente no pueden vivir en libertad, no saben buscar la vida, no saben que es un coche, un gato, un depredador y no vuelan siempre igual de bien que las urbanas. Entonces siempre estas palomas las vamos a tener en casa sueltas, venir y salir por un balcón, buscar un santuario, pero son palomas que no van a poder vivir en la calle. Son un animal que puede estar en casa suelto como un gato, parte de la familia, muy bonito y muy adorable, pero siempre suelto en casa, no en una jaula. Si nos encontramos una colipaba pues le podemos buscar una casa o quedárnosla. Esto viene a decir que en general las palomas de raza, sean mensajeras, deportivas o de fantasía, como podrían ser las de belleza colipabas, necesitan seguir siendo animal de compañía, no se pueden liberar. Si adoptamos una colipaba pues buscaremos una pareja para que no esté sola, ya que las palomas son muy sociables, viven en pareja y en familia y puedan hacer su vida en casa, satisfaciendo un poco las necesidades básicas de su especie, que es tener pareja, si no queremos tener una bandada, claro. Y podremos adoptar otra, si nos encontramos una colipaba podemos estar pendientes en la perrera o en las redes sociales de otra colipaba que aparezca y tener nuestra parejita dando vueltas por casa. Y además recordar que las colipabas cuando las encontramos en general vienen con un estado de desnutrición severa, puesto que llevan días perdidas y no han encontrado alimento y suelen coger enfermedades muy fácilmente, también por este motivo, puesto que la calle no está hecha para ellas. Pero vamos a ver a su bebé, otra vez, que no se parece mucho, pero mira qué bonito. No, nada, un huevo, una castaña. Mira que está criándolo fenomenal, mira que grande es ya, con ocho días, o nueve, es divino. Bueno, pues hasta aquí colipabas, adopción de bebés y links para criar un pichón huérfano.